Querido amigo, en ese lugar se esconde el maravilloso secreto que te ayudará a dominarlas a todas, a poseerlas a todas, a prehenderlas a todas y llevarlas a la camucha. Me encuentro solo, no soy nadie, invisible estoy. Me enciendo a fuego, suele instinto sin comprensión. Mis bailes minan, todos quieren probar mi flor. Estaba suendo, wow, wow, wow. La vencer, infección. Eliminamos los problemas del corazón. De las ovejas, amigo, soy. Lejos de lo prohibido, prometí, señor. No tengo ni una operación. El único lugar donde todo está permitido, excepto enamorarse. Y ahora te dejas, uu, 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 caen tus prendas, uu, 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 y ahora me rezas, uu, 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 no te contengas. De una forma u otra vas a rendirte y a ditar, uu, 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 caen tus prendas, uu, 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 y ahora me rezas. Uu, 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 uu Gracias.